¡Sanita! 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 Las amistades, amigos y parientes, fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. ¡Qué saborito, mi Señor! ¡Esa! ¡Con mis manos중에! ¡Ale arrangement! ¿Aquel caminos de fedido de Clam? ¡Aquel camino en tantos est scenarios! ¡Fue transformado en aquel feliz güer que fue, cuando mi Cristo a mí me recató! Andaba a Dios por sendas descarriadas Que con el tiempo me causaron dolor Arrepentido de haber andado tanto En tu vellante lo agrego a mi Señor Las amistades, amigos y pañeras Fueron la gente que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su dolor Cuando supieron que a Cristo me entregué Arrepentido de tanto ser bien Arrepentido de tu mundo me casó Pues transformamos en aquel feliz momento Cuando vi Cristo a mí me resaltó Que lindo, que lindo Es que Cristo es el salvador Es sanador y vive en el calor De la palabra uno de nosotros Que estamos aquí en esta noche Aleluya, Dios les bendiga Amén La canción del profesor Amén Amén